Carolina No es un goberna sin marchar Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mi nada de acá Carolina, Carolina Ya me he gustado Hoy día Ahora vino, ahora vino Carolina Carolina Juan Él no me merece segundos No te deseas No te deseas No te desmayes Ya no lina, ya no lina, no me invento esto Tú me vengas solamente, y mira, ya no lina Ya no lina, ya no lina, ya no he equivocado Volví a no pasar, vamos a empezar Hola mi corazón La mujer es bonita, que levanten la mano La mujer es bonita, que levanten la mano Todos son hermosas Quiero cantar, quiero cantar ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! Digo lo que pronto ya se si va Carolina, Carolina, no me invento esto Tú me vengas solamente, y mira, ya no lina Carolina, Carolina, te lo equivocado Olvídalo más sano, a volar a pensar con el color Ven mi Carolina, ven mi Carolina Ven, ven, ven Te quiero ver en mi Carolina Ven, ven, ven Te quiero ver en mi Carolina Ven, ven, ven Te quiero ver en mi Carolina Ven, ven, ven Que te quiero Arriba la mano de este lado que me gusta Este ya te veo que es el lado más animado Si sientes que eres el más animado Levanta las manos bien arriba Arriba, arriba, arriba Y aquí adelante, somos más animados Levanta las manos bien arriba Arriba la mano, arriba, arriba Y de este lado Arriba, arriba, arriba Agarrame esto ahí Yo quiero, yo voy a ser el céntimo a mi celular Es un video Todo el mundo, con la mano arriba Arriba la mano, arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba, arriba Arriba la mano, arriba, arriba ¡Una muñacija! ¡Una muñacija! ¡Qué belleza! ¡Una muñacija! ¡Suscríbete al canal!